El atleta más reconocido del municipio de Urrao logró un nuevo triunfo en el Campeonato Nacional de Trial, ocupando el segundo lugar en la general y el primero en su categoría. Bueno, gracias a Dios fue una gran carrera, íbamos con una buena preparación, pudimos lograr un buen ritmo durante la carrera, fue muy difícil, los competidores muy fuertes, desde el kilómetro 2, 4 personas estuvimos en la punta de la carrera, hasta finalizar la carrera con 2, afortunadamente yo pude estar ahí disputando. Con una buena preparación y estrategia, Eno, logró nuevamente un triunfo más en su carrera deportiva, gracias al apoyo que le han brindado sus amigos, esos que deja el deporte. Sí, es importante reconocer que hay personas que nos apoyan incondicionalmente, aquí en Urrao por ejemplo, Iván Larrea, César Arcila, Rigo, el de la trilladora también me ha aportado, en Medellín a un grupo de amigos que se llaman los trotones, que gracias a todos ellos, a mi familia, pude estar en esa carrera y he podido estar en muchas otras, tratando de dar lo mejor. Sin importar el poco apoyo, ENOX sigue preparándose para recorrer las carreteras y montañas del país, dejando su nombre y el del municipio por lo alto. Este 17 de septiembre, si Dios quiere participar en la media maratón internacional de Medellín, y tenemos otra de montaña en octubre, que aún no he decidido la distancia que voy a hacer, porque hay hasta 60, hasta 120 kilómetros, entonces vamos a ver cómo vamos llegando allá para definir la distancia. La pasión por este deporte es más grande que los obstáculos que se imponen en el camino, así como este aficionado que hace todo lo necesario por llegar a la meta.